hola amigos espero se encuentre muy bien en un nuevo vídeo del curso de reglas de sonar para javascript en este vídeo les voy a explicar el qué significa esta regla el por qué se presenta y cómo se soluciona esta regla nos está indicando es deberíamos de reemplazar el sí sino por una simple declaración de return y es que hicimos la función llega acá y hacen las validaciones en caso de que estas condiciones se cumplan retorna true de lo contrario retorna false ahora vemos que esto se podría haber cambiado simplemente con un return de estas condiciones porque si estas condiciones se cumplían el return y a devolver true de lo contrario y a retornar false y nos evitamos y ahorramos todas estas líneas es la primera solución es simplemente eliminó todo esto va a poner un punto y coma y esto lo cambio por un return como dice la regla entonces guardo y vemos que ahora se ha solucionado porque va a ser lo mismo ya de que él va a liar esto si esto se cumple va a retornar true de lo contrario va a retornar de retornar false y no nos toca va a ser lo que estaba anteriormente reitero esto no está mal sino que sonar lo que buscas implementar mejores prácticas para garantizar que se están cumpliendo los estándares y adicionalmente que a la larga el juego sea más mantenible la segunda solución es simplemente utilizando el ayuda de sonar y cuál es la ayuda de sonar si utilizamos visual studio code y adicionalmente tenemos sonar veamos que si yo pongo el cursor por encima va a salir que poder el problema y adicionalmente que puedo ver una solución rápida le doy clic aquí y aquí podemos ver qué solución nos da sonar en este caso yo podría decir implemente esta solución y él automáticamente va a hacer lo que yo les mostré que es optimizar el código según lo que él consideraba o como lo estaba planteando o la otra también nos daba la otra opción era que también podemos darle clic aquí y que implemente la siguiente era que retorna en caso de que yo necesito que lo retorne como false entonces él aquí lo retorna como false entonces vemos de esta manera que tenemos diferentes opciones de que sonar no solucione los errores tanto utilizando visual studio code o simplemente haciéndolo manualmente en este caso reitero par quiz y lo hará aquí para que sea un poco más fácil de entender porque la otra opción también es entendible solo que también depende pues como de la interpretación pero de esta manera uno ve el return ve las condiciones y sabemos que si se cumplen esas condiciones va a retornar true de lo contrario va a retornar retornar false y bueno esto es todo por este vídeo espero les sirva mucho cualquier duda inquietud la pueden dejar en la cara en los comentarios los invito a darle like al vídeo compartirlo suscribirse recordarles de que todos los días subo un vídeo de algunos de los cursos que tengo y que adicionalmente estoy subiendo todo el tiempo solución de errores de reglas de sonar y que tengo habilitados los canales como twitch telegram entre otros para que para que me puedan dejar sus dudas comentarios y demás y bueno no siendo más hasta una próxima